¿Qué tan joven? Hola, amigos, soy Sabine Musié y estas son mis netas. Ay, pedir permiso. Qué horror, desde chiquita hasta el día de hoy sigo pidiendo... Bueno, hasta a mis hijos les pido permiso. Ay, la gula y la pereza. ¿Se pueden dos? ¿Qué tan joven? No, yo creo que todo lo que hacemos en esta vida es para aprender algo. Por mis hijos y por mi madre. Estoy disfrutando muchísimo a mis compañeros, pero al mismo tiempo lo estoy sufriendo porque está difícil. Yo veía cenas mías y de repente las veía y decía... Pero no sabía qué era lo que pasaba. Y ahora no, ahora Lucero me está enseñando. Y sí lo sufro porque me ha dolido y he llorado. ¿Sabes? Me he querido hasta ir de la novela. Pero hoy por hoy doy gracias a Dios porque sé que ese trabajo que hoy empezamos en esta novela me va a hacer engrandecer mi trabajo. ¡Gracias! ... Gracias.